...en el uso del lente en todos los programas, acompañándonos para que podamos los alumnos tener el cuejo en el note y mejorar su nivel académico. Le dejo la palabra, si es ahí, ya que llegó. No hay problema, ¿cómo está? 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 Muy buenas tardes. Comunidad del Colegio Crecer, don Dante, don Rodrigo A, nuestro director de acá del establecimiento, Angélica, del programa, también que nos colabora con Bonaer, asistentes sociales, y bueno, a toda la comunidad, a los papás, a sus hijos, al equipo de reporteros del colegio que nos está acompañando, felicitarlos porque van a ser acreedores de verdad este importante beneficio. Que es un trabajo que realizamos con municipios, con ustedes, con los colegios, y en realidad con todos los colegios de la comuna. Necesitamos que las brechas y las distancias cada día sean menores. Y yo recuerdo perfectamente, y ahí Camaroa fue don Chechino, don Sergio. Podemos hacer memoria, y ustedes también, profesores, que ante los lentes era casi un azar. Algo les tocaba a algunos pocos, y a los que les tocaba no querían usarlo. ¿Porque se acuerdan de los fotogotelos? Sí, bueno, no creo. O sea, estos son los macos, las costillas que parecían lupas, y bueno, y había que aperturar, y que me llegaba tan poco, y a Camaro también por otra parte, que era muy restringido, en definitiva, el acuillado que se llegaba a ustedes. En teoría, ustedes pueden, miren con colores, ya no les genera problemas. Hoy día hay gente incluso al red, hoy día hay gente que no necesita lentes y usa lentes. Vamos a hacerlo más topo. Así que felicitaciones a los niños, a sus papás también, a cuidarlos, pero ese cuidarlos no es sinónimo de tenerlos guardados. Ojo ahí, ya. Tienen que cruzarlos, porque sabemos que dependiendo de las recetas, algunos tienen que cruzarlos de manera permanente, otros de manera paralela y otras cosas, pero a cumplir al pie de la letra, cuidarlos, pero usarlos. Ya, de eso se trata, cuidarlos, no guardaditos en la cómoda del estante, y solamente sacarlos para que no los rete el profesor, a los que tienen que de verdad darle un buen uso e intensivo. Muy bien, felicitaciones a los niños, nomás un aplauso para la conveniencia. Es importante mencionarle a todos que cada lente trae su receta médica, y esta es la receta del grado de visión que tiene su hijo, y aquí está la indicación si el uso es permanente, para lejos, para esfuerzos, está todo acá. Guárdela, porque si se llega a romper, una vez le reponen lentes dentro de un año, pero si se rompen, ojalá sea porque, no sé, usándolo, lo que sea que lo rompen por descuido, como decía acá la señora alcalde, cuidar los lentes, usarlos, pero apenas se rompan, avisar. Aquí tiene el asistente. Ya, muy bien. Ahí sí. ¿Qué hacemos? Sí, para que ni a firmar después la pueda, para que diga ahí. Ya, ahí lo tienen que venir a retirar la mamá. Mayra Sánchez. ¿Está por acá? ¿Su estudiante? No. ¿No le estudiante? Ah, ya. Muy bien. Pasa encima la señora Bailana. La Krishna Miranda. Vamos a felicitar las presentaciones. ¿Felicitaciones igual? ¿Son los primeros? ¿Los primeros, Néstor? ¿Me acompaña por acá? ¿Es? ¿Usted quiere poner una puerta aquí para ir? ¿Puede acceder? Ya. Prepárense. ¿Cuál es el estilo? ¿Es que hay un momento en la historia? Primero, Lino. ¿Valentina Guillermo? ¿Valentina? ¿Hay otros que son? ¿No hay nada de Valentina? ¿Que se lo pruebe, sí? ¿No hay problema para que salga en la escuela? ¿No hay nada? ¿Pero para quién haces verdad en la escuela? ¿Puede acceder? 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 ¿Puede acceder con el santa? ¿Ya? ¿Y cómo está recibiendo? ¿Sí? Pruébatelo, pruebe. ¿Javiera Marcilla? ¿La Javiera Marcilla? ¿Dónde está? Javiera Marcilla. Gracias. ¿Nayera Sánchez? Sí. ¿Hay contacto con todos? A ver. Yo quiero ver cómo limpiarlo. Mamá no lleva la hora y le metió la cabeza así.